Ya vamos a cumplir siete años con la página y sí, ha sido como que enfocado más al tema de la gastronomía. Me encanta ver cuando los encamoto y que a lo mejor sube la reseña o el video y duran dos, tres días con filas y la gente hasta se enoja porque va y dice, es que está lleno. Me ha pasado y me dían los reclamos así de que, oye, fui por tu culpa, sube tres horas esperando y que otro día, si ves lleno. Porque quisiste, la neta. Pero gracias por ir y eso me da mucha satisfacción, la verdad. O sea, me gusta que mi trabajo sirva para para realizar el trabajo de otras personas y en cuestión de otras colaboraciones, pues es creo que algo nuevo. Me he metido a cosas, al tema de eventos, tuve mis eventos masivos que se llaman Las Panzonizas. Sí, sí, me enteré de Las Panzonizas. Este año quería lanzarla, pero pues traigo también el proyecto de la operación y luego traigo ahí también colaboración con Caudillos. Caudillos es el equipo de fútbol de aquí de Chihuahua. Sí, sí, viste los banners también. Y cambió de liga, antes estaba en la liga FAM y ahorita ya se fue a la LFA. Y antes empezaba su temporada en mayo y ahora empezaron en marzo. Y mi evento era en marzo, entonces cuando me entero de eso digo, pues ok, bye. ¿Pero o sea, hay un contrato de por medio? ¿Cómo es el...? No, hay una colaboración y la verdad es que una sincera amistad. Ahí con el tema de Jorge Ginter, él estaba, el trabajo, lo conozco desde hace 20, más de 20 años. Trabajó para mi papá, con mi papá también en la empresa de seguridad privada. Y ahorita pues ver que él es el monstruo en seguridad privada pues es muy padre. Y también hay temas familiares, o sea, con él, con su hermano, con su hermana. Entonces sí, es como que un tema también de empatía y de querer apoyar. Ok, y creo que está más chido cuando no hay algo que, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Quincy Jones, ¿sabes quién es Quincy Jones? Sí. Quincy Jones dice que él nunca firmó contrato con la gente con la que colaboraba. O sea, que él validaba más la palabra y que eso hacía la colaboración un poco también más íntima y más empática. No sé si es la palabra correcta, pero creo que también hay un valor en eso, ¿sabes? En no tener que tener algo físico para respetar la persona con la que estás colaborando y crecer juntos, ¿no? Sí, de hecho yo no, es raro que firme un contrato. O sea, por mi parte, ¿no? Me ha tocado empresas grandes. El año pasado que traje para McDonald's, pues sí me hicieron firmar un contrato. Pero, pues, por lo general es eso. O sea, yo también es, pues, les digo a los restaurantes, este es mi media kit y, bueno, palabra de por medio. Ellos me pagan y saben que voy a sacar el trabajo. Entonces, ¿qué pasó con la panzoniza? Con la panzoniza, pues, bueno, pues la última fue en mayo y se vino la pandemia a las tres semanas. Y el año pasado todavía, bueno, la sacaba siempre el primer fin de semana de marzo, que es el domingo de la familia, el día de la familia. Ok. Entonces, por eso es importante esa fecha para mí. Y, pues, bueno, el año pasado todavía sentía como que muy inestable saber si la sacaba o no. Apenas estábamos saliendo de los semáforos rojos. Y ya había tenido de que verle y luego de repente rojo. Sí, que la verdad nunca entendí bien la dinámica de eso. Era como, ah, pueden salir todos a contagiarse y otra vez rojo, ¿sabes? O casualmente, bueno, en Bochi se dio que se ponía en verde el semáforo cuando empezó la liga de béisbol. Ajá. Y es como, no manches, o sea, todos nos dimos cuenta de que era una estrategia para que fuera la gente a consumir, ¿sabes? Aquí fue con la Feria de Santa Rita. Ok. Saludos a gobierno. Marco aquí ya también, que es muy buena amiga. Pero sí, este, pero el tema de que yo soy, pues, ahora sí que evento privado, no es evento de gobierno, pues sí, no hay como que... Condiciono muchas cosas. Ajá. Entonces, sí, no me quise aventurar el año pasado y estábamos viendo si lo hacíamos este año. Pero, pues, por esas dos cuestiones se ha aplazado, espero, igual y sacamos una versión para otoño. ¿Una panzoniza diferente a lo mejor? O sea, ¿no te ha tocado que las... o sea, la panzoniza vendría siendo como el evento, el main event, ¿sabes? Ajá. Pero no has tenido en tu mente como hacer bebés de la panzoniza alrededor del año para, ¿sabes? Incrementar el... aprovechar las olas y hacer un poco más de énfasis en la panzoniza, ¿sabes? Sí lo he querido hacer. Este, la verdad es que hace, ¿qué te digo? Menos de un año yo hacía todo. Reseñas, edición de fotos, edición de videos, redacción, guión, este... Facturas, ventas, todo. Entonces el tiempo estaba muy reducido. El año pasado me empecé a contratar... ya contraté un asistente. Estuvo conmigo Gibran Khalil tres meses. Después se fue. Ahorita ya conmigo ya está Johnny, que de hecho aquí anda. Aquí andamos. Y ya Johnny ya lleva, ¿qué? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Sí, ya. Ya marcó. Y, pues, Johnny ahorita lo que me ayuda es en tema de filmación y edición. Pero de todo el mundo me lo estoy acabando. Yo acabo de tener esta semana, de hecho, una junta con varias agencias de marketing para que ya dejarles todo el tema de edición. O sea, yo entregarles el material en crudo para yo poder dedicar ese tiempo que le dedicaba a la edición para otros proyectos como esos. Ajá. O a tu familia también, o sea. Oye, a mi familia que también me lo reclaman. Sí, sí, es que la verdad yo también, yo también sufro un poco de eso. Porque de momento yo estoy en ese primer paso como emprendedor de, ok, me tengo que echar toda la chamba yo porque no hay. O sea, no tengo de dónde delegar algún trabajo. Y, pues, espero que en algún punto sí pueda ir delegando de poquito a poquito. Digo, he hablado con gente, pero la verdad nunca me han... O sea, nunca me he quedado conforme con el trabajo que me han entregado como para yo sentir que sí puedo delegarlo completamente, ¿sabes? O sea, como que también siento que es un factor perfeccionista. Ajá. Yo también tenía ese problema. ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de tener que delegar al principio y qué querías delegar? ¿Cómo fue? Sabes de que la primera delegada fue en finales del 2019 y contraté a un chavo que le gustaba mucho el tema de... Bueno, era diseñador, le gustaba mucho el tema de eventos. Había estado en una agencia que fue DGI, que fue la que me hizo todo el branding. Y íbamos muy bien. Surge lo de la panzonista, surge lo de la pandemia. Le digo, ¿sabes qué? Pues hasta aquí yo no puedo continuar. Con pandemia, pues, estuvo fluctuando. Fluctuando. Y otra vez, el año pasado ya arrancó y arrancó con el trabajo así de que para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y ya no encontraba dónde. Y con DGI fue así como que fue, pues, por contacto. O sea, así de que en un TikTok, este, creo que me etiquetaron. Yo le comenté porque era, creo que había hecho algo de los tacos. Y luego ya él me comentó, empezó a platicar. Le invité a que me acompañara ya a un podcast, de hecho, aparrillando con la raza. Ok. Y ya le dije, pues, ¿qué estás haciendo ahorita? Me dice, pues, TikToks. ¿Pero a qué te dedicas de lo...? No, pues, casi que me acabo de grabar y ando viendo, pues, qué hacer. Pero le dije, bueno, pues, ya haces videos. Dije, me gusta su contenido. Dije, ¿por qué no te vienes conmigo? Y sí, pues, anduvo ahí conmigo tres meses. Me ayudaba con la edición. Me ayudó mucho con el tema de locución. ¿Cómo de locución? O sea, ¿cómo ser partícipe de eso? Él estudió comunicación y estuvo trabajando en la radio. Hizo prácticas en la radio. Entonces, yo estaba en ese tema de emigrar a empezar a grabar las voces en los TikToks. Cosa que no me gusta. ¿Cuánto tiempo duraste sin grabar voces? O sea, con pura reseña escrita. Ajá, pues, apenas fue el año pasado que empecé a grabar voces. Ok. ¿Y si has notado mucho la diferencia de... Con voces sin voz? No, los primeros videos eran así nomás con audio y eran así como que... Ah, o sea, no tenían letras, no tenían nada. Pues, le ponían poquitos liners, pero no, realmente se da cuenta que me esperaba así como que leyeran. Y ya me dijeron, no, tienes que grabar tú. O sea, que no, no quiero, no quiero. Y ya, así como que me metí. Y él fue como que me dijo, no, mira, a ver, modula acá y vamos a hacer este guión así. Y aprendí. La verdad es que le agradezco mucho esa parte. Quiso él seguir emprendiendo con lo suyo de él. Porque, pues, vaya, es buena celebridad en TikTok y traía otros proyectos. Y, pues, bueno, me volví a quedar solo. Y así como que un mes, mes y medio, ¿qué hago? Y, pues, brincó Johnny de que, oye, aquí estoy. Y, pues, fue así como que, pues, tenía mucha disposición. Entonces, fue empezarle a enseñar más o menos cómo quería lo de los videos, la edición. Y la verdad es que, pues, hemos hecho muy buena mancuerna. A lo mejor no por tanto el talento, sino porque la constancia y el que sí quiere echarle ganas. Sí, la disciplina, ¿no? La disciplina. La ética de trabajo yo creo que es lo más importante. Y la verdad es que sí, o sea, aquí, pues, está. Pero viendo los videos que hacía al principio ahorita, o sea, yo le digo, oye, la verdad es que te están quedando ya, ya más chidos. Ahorita, pues, vamos a tener otra temática en que a lo mejor no voy a editar, pero les voy a decir, tú te vas a encargar nomás ahora sí que del video. Y el video tiene que verse bonito sin edición. Y la edición, o sea, pues, lo va a pulir, pero, o sea... De mejorar el material puro. Pero tú te tienes que enfocar a que ya el diamante se vea bonito sin tenerlo que pulir. Ajá. Y sí, pues, yo creo que es eso, ¿no? Más que el talento, yo creo que la constancia y, pues, el tener una buena actitud va más que tener un buen talento. ¡Ajá! ¡Ajá!